El Guerrero Y a Dios vive agradecido Por haber nacido Allá en tierra caliente Desde sus primeros pasos Los dio siempre bien marcados Porque ya pensaba en grande Y los consejos de sus padres Poco a poco demostrando Que pa' tener algo Siempre hay que chingarle Con espolo Nació el gallo Y el pico bien afilado Porque ya Varias pollitas El orgullo se los Quita Y todavía no ha topado Ni han enchiqueado Al menos hasta ahorita Disfrutando bien la vida Siempre lo verán contento Cual si fuese último el día Dice nada Me arrepiento He temido todo Gente que me aprecia También plata y oro Amigos y viejas Señores, soy Rafa Benítez Meiza Y no te acabes Bobano Bich O no Compita Omar Benítez Meiza Pa' los negocios Derecho Lo ha demostrado Con hechos En México Y por la USA Siempre el mismo Y no hay excusa Nunca duda En ayudarte Pues trae Vieja escuela Es muy a toda madre Para el poca Ni los dados Ni un piedreo Lo ha espantado Siempre al millón Con su gente Y pa' un lado Los ojetes Mujeres Vino Y barrandas Y de vez en cuando Hasta cala la banda Si antes andaba En burrito Ahora vive agradecido Por los golpes De la vida Lo pusieron En florida Ahora disfruta Lo grande Que en una high country Se pase acampante Disfrutando bien la vida Siempre lo verán contento Cual si fuese último el día Dice nada Me arrepiento He temido todo Gente que me aprecia También plata y oro Amigos y viejas Señores Soy Rafa Benítez Meiza Benítez Meiza Benítez Meiza Gracias.